La zona de costera del Perú, desde Tumbes hasta Sagna, representa la zona de mayor índice de simicidad a nivel nacional. Ahora, ¿es normal que se presenten dos sismos y que estén muy cercanos, digamos, a registrarse en poco tiempo, digámoslo así? ¿Es normal? Es normal, es normal, es la actividad címica normal. En realidad nosotros estamos registrando entre tres a cuatro simos por día, que ocurren en todo el país, y estos eventos, algunos son sensibles por la población, otros no. Solamente los eventos que son sensibles son los que nosotros reportamos a los medios de comunicación o a la sociedad. Los que no son sensibles simplemente pasan a una base de datos. La intensa actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico y que ha tenido relación con el terremoto en Filipinas, ¿guarda algún nivel de relación con lo que hemos vivido esta madrugada? No, no, no. Por las distancias que tenemos entre estos países, pues, realmente no tienen ninguna relación. La única es la que usted ha mencionado, que todos estos países están ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Lo que hay que entender es que un sismo que ocurre en otra región del Cinturón de Fuego del Pacífico también podría ocurrir en algún momento en nuestra costa. Yo creo que el hecho de que estén ocurriendo eventos tan importantes a nivel global nos ayuda a entender realmente cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Más allá de lo que representa el tamaño del sismo o cuándo va a ocurrir el sismo, hay que ver qué daño están produciendo los sismos y en qué condiciones estamos nosotros como sociedad para poder enfrentar esos sismos. Ahora, siempre le preguntamos lo mismo, pero es que la gente sigue nombrando la misma situación, digamos, ya sea por mito urbano, por costumbre, por tradición, pero siempre se menciona que octubre es el mes de los temblores precisamente por el tema del Señor de los Milagros o porque está cambiando el clima. Eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No, claro que no. Dentro de ese esquema tendríamos que esperar que el niño de Pisco, ahora cuando tenga a sus hijos, le va a decir que los terremotos en Pisco son en agosto, ¿no? No viajes a Pisco porque en agosto son los terremotos, no es el mismo, porque en octubre son los terremotos. O sea, es una información que realmente no tiene validez, no tiene nada de verdad. Y lo único que estamos haciendo es seguir generando la ignorancia en la juventud. Estamos completamente de acuerdo, pero ya se imaginará usted dos temblores en 18 de octubre. El día de la procesión. La sensación, digamos, que se expande, que se siente en muchos sectores, es que hay relación, pero lo cierto es que no hay ninguna, ¿no es cierto? Exacto. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Tavera, por haber accedido a enlazarse con nosotros y contarnos un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo en estos momentos con estos temblores. Dos que se han registrado durante esta madrugada.